¿Qué más lectores? Hoy les hablaré de un tema muy importante y es comprar libros. Les contaré cómo los compro, por qué los compro y dónde los compro. Tomaré como ejemplo estos libros que compré hace poco y además ustedes me acompañarán a abrir esta alcancía que hice durante dos años exclusivamente para comprar libros. Así que acompáñenme a abrirla y a saber cuánta plata hay. Antes de empezar a abrir la alcancía, quiero contarles por qué empecé a hacer esto de la alcancía. Comprar libros no está mal, pero hace tiempo que yo iba a la fiesta de libros en Medellín me da cuenta que me ocurrieran dos cosas que no me gustaban. Uno, que compraba libros por impulso, compraba más libros de los que quería comprar, muchas veces no sabía cuándo me iba a leer el libro que compraba y muchas de esas compras obedecían a esas magníficas promociones de 5x3, 2x3, 2x1, entonces terminaba comprando un montón de libros innecesarios. Y segundo, que gastaba más de lo innecesario y muchas veces compraba con mi tarjeta de crédito, no es que me endeudara terriblemente, pero sí terminaban siendo compras que no eran planificadas y eso es algo que uno no puede hacer con tarjetas de crédito. Toda compra de tarjetas de crédito tiene que ser planificada. Así que empecé a hacer algo que me cambió por completo. Empecé a hacer una alcancía solamente con las monedas que me sobraban cada día específicamente para comprar libros durante fiesta de libro. Hace dos años hice un video donde fui y también abrí la alcancía y compré unos libros para que lo vean ahí. Sin embargo, el año pasado no abrí esta alcancía porque no tenía muy claro qué libros quería comprar y no quería simplemente gastarme esa plata y pensé que sería muy interesante hacer la alcancía hasta llenarla. Así que acá estamos, dos años después, listos para abrir este bebé. Como ven, ya no le cabe ni una moneda. Ahí se ve la monedita. Vamos a ver cuánto dinero ahorré y cuánto me pasé o no del presupuesto porque como ya vieron, compré los libros y les voy a contar por qué me adelanté. 7.1 kilos pesan esas monedas. Vamos a ver. Bueno, ahora sí a contar este montón de monedas. Bueno, ya terminé de separar las monedas por denominación, las de 500, las de 1000 y las de 200. Me tardó muchísimo, ya estaba cansado de hacer eso. Para que tengan un contexto, les voy a decir que la moneda de mayor denominación acá es la de 1000 pesos y eso es como 25 centavos, nada, puto país de moneda devaluada. Pero bueno, vamos a ver cuánto hay. Esto es un tip. Yo llevo mucho tiempo haciendo ahorros en alcancías y este es un tip de organizar la plata a 100 montoncitos y luego empezarla a contar. Así que bueno, ahora sí, vamos a ver cuánta plata hay. Bueno, terminé oficialmente el conteo. Podemos ver que de monedas de 1000 fueron 20 torrecitas cada una con 10.000 pesos más 6.000 pesos por ahí perdidos, 206.000 pesos más 35 pilitas de monedas de 2.000 más 1.000 pesos perdidos, 71.000 pesos más 40 pilitas de monedas de 500 más 500 ahí sueltos igual 200.500 y unas monedas huervanitas que me encontré por acá, 350 pesos para un total de 477.850. Bueno, pero yo sé que ustedes realmente están acá es para ver qué libros compré y por qué. Así que estos libros se los voy a mostrar ya uno por uno. Les voy a explicar qué libros son, por qué los compré. Todos obedecen a razones muy bien pensadas, muy válidas como por ejemplo que necesito los libros para la maestría que hace mucho tiempo los quería leer que ya los conozco y confío demasiado en esas obras o porque son recomendados por gente en la que confío demasiado a la hora de recomendar libros. Así que ahora sí, vamos a ver cuáles fueron. Bueno, acá tenemos los paquetes de libros. Ahí está, pan y pan. Vamos a hacer el balance entonces entre lo que ahorré y lo que me varían los libros y a ver cuánto me sobró porque me sobró, así que vamos a verlo. El primer libro lo compré en fiesta de libros y me valió 36.000 pesos. Este segundo lo compré en Mercado Libre y me valió 43.600 con envío. Y estos cinco los compré en internet. Había una promoción magnífica por estos días. Cinco libros, 313.859. Todo eso para un total de 361.059 pesos. Así que si hacemos bien la suma entre lo que ahorré y lo que me gasté me queda un balance positivo de 116.791 pesos. Ya tengo algunas ideas con lo que voy a hacer con esa plata que me sobró pero empecemos a desempacar los libros. Empecemos abriendo el paquete grande. Empecemos por el primero que es Macbeth de Shakespeare. Este libro lo compré en esta magnífica edición de cátedra edición bilingüe del Instituto Shakespeare dirigida por Manuel Ángel Conejero y tiene, creo, una muy buena traducción. Lo compré porque este libro Macbeth está estrechamente relacionado con el libro que voy a analizar en mi maestría Corazón Tan Blanco de Javier Marías. Así que acá lo tengo, magnífico. Genial. Está un poquito doblado acá. Ah, es que tiene el mero defecto de fábrica. Ah, no sé si se alcanzan a ver ahí. Y tiene otro pequeño defecto y es que el lomo no está como tan bien hecho, pero bueno. Es original Macbeth de Shakespeare. El segundo es uno que ya me había leído como la mitad. Lo empecé a leer en el Kindle y estaba tan, pero tan bueno que yo dije, este libro lo tengo que comprar. Así que lo busqué, pero en Colombia es ultra difícil de encontrar y se me pasó el tiempo, no lo puede comprar. Así que esta vez encontré la oportunidad y lo compré porque además es un libro muy pedido en el canal, en el Club de Lectura Estante también. Que por cierto, suscríbanse ahí. Estamos en este momento en votaciones para elegir la lectura del Club Estante. Ahí está el link en la descripción para que se unan y queden pendientes si recién información de cuando empiece. Bueno, este libro es Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. Libro magnífico, una cosa encantadora y encantadora me refiero a que es bueno y también a que encanta, como mágicamente, este libro espectacular. Segunda compra de hoy. Me mandaron un montón de separadores que no voy a usar. Vamos a dar este paquete grande por acá y pasemos a este que compré en fiesta del libro de M&G. Confesiones de Lucio de Mario de Zacarneiro. Un libro publicado por la editorial Libros del Fuego. Ustedes ya saben, el editor de esta editorial es amigo mío y me lo recomendó. Nos sentamos un ratico ahí en Instagram en la fiesta del libro virtual. Y este libro es sobre un poeta que vive como la vida bohemia y las búsquedas artísticas en Lisboa. Este escritor era admirado por Pessoa y la traducción es exclusiva de Libros del Fuego. La hicieron ellos, así que magnífico. Tengo muchas ganas de leer este libro que como siempre, por supuesto, tiene todos los detalles de Libros del Fuego. Antes de continuar quería contarles por qué hago este video que es un poco diferente a los del resto del canal. Estando en esta comunidad de lectores me he dado cuenta que solemos llevarnos a veces por un consumismo ciego igual que pasa en otras esferas de la vida. Está bien comprar cosas, está bien disfrutar de nuestros hobbies y placeres pero cuando estos empiezan a no tener sentido y a responder a los impulsos y sobre todo cuando empiezan a afectarnos económicamente hay que parar y pensar muy bien las cosas. Muchas veces nos llenamos de cosas que no son esenciales y eso incluye a los libros. Para darle el real valor a las cosas hay que preguntarnos realmente si queremos eso, si lo necesitamos y si nos va a aportar realmente valor a nuestras vidas. Por eso en mi vida yo generalmente intento no soy perfecto, a veces fallo pero siempre estoy pensando en si algo me reporta valor real si realmente lo necesito y tratar de evitar esas compras compulsivas. Sobre todo cuando se trata de gastos mayores hay que planear, hay que hacer un buen presupuesto para que esas compras impulsivas o esas cosas que queremos e incluso podemos necesitar no terminen siendo una carga y un malestar al momento de pagar esos créditos. Por ejemplo, si queremos realmente algo es mejor ahorrar y lo posible hacer un crédito inverso es decir, prepararnos para eso ahorrar y así no caemos en esas compras impulsivas que terminan afectándonos muchísimo. Por eso yo hago esto con los libros y con muchas otras cosas más de mi vida pues yo no sé ustedes qué opinan de esto realmente es interesante pensarlo y realmente es bueno ponerle un poco más de conciencia a nuestras conductas de consumo. Pero bueno, volvamos a los libros y justamente con uno que compré porque caí en una trampa de las promociones y ese es Canciones para el Incendio de Juan Gabriel Vásquez. Este libro me salía al 50% si compraba otro de la misma editorial compré con este Temporada de Huracanes entonces de hecho fue Temporada de Huracanes el que me salió mucho más barato. Este libro lo compré porque Juan Gabriel Vásquez es mi escritor colombiano favorito ustedes que me siguen en el canal lo saben. este es su último libro publicado que es una recopilación de cuentos que ganó este año de hecho el año pasado pero se premió este año el premio Biblioteca Narrativa Breve que da la Universidad de Gafi. el sexto premio Biblioteca de Narrativa Colombiana 2019 al libro Canciones para el Incendio de Juan Gabriel Vásquez. Así que muy buen libro premiado hace mucho lo quería Vásquez vamos a ver qué tal tus cuentos porque ya le he ido varias novelas. El quinto libro que compré para seguir con Juan Gabriel Vásquez es de hecho un libro que él recomendó en un envío que hizo con una actriz colombiana llamada Carolina Cuervo en ese envío él recomendó cinco libros y entre esos estuvo Este Mastodonte vean esto Los ensayos de Montaigne ¡ah! qué maravilla una de mis metas este año fue empezar a leer otro tipo de género no solamente ficción y Los ensayos es una muy buena opción donde está el pensamiento puro de los intelectuales este de Montaigne es un clásico una buena forma perfecta para entrar a los ensayos y a este autor son mire esta cosa gigantesca un libro carito pasta dura de esta editorial magnífica llamada Cantilado que tiene libros muy bien cuidados ediciones muy bien hechas así que este libro es fantástico estoy súper feliz de haberlo comprado porque entre otras cosas me valió muy barato bueno y ahora solamente nos quedan dos libros por abrir veamos este es un libro que compré de segunda porque no lo encuentro no se encuentra fácil nuevo acá es un libro muy interesante y lo compré porque lo necesito para mi maestría precisamente es un libro de Javier María se llama Literature y Fantasma que recopila unos textos sobre literatura y sobre traducción del escritor español tiene cosas muy buenas lo compré de segunda magnífico pasta dura está en súper buen estado así que ese es el sexto libro y dejo para el final un libro que ya leí pero es un libro que significa muchísimo para mí lo leí en 2016 y casi que me cambió la vida el estante literario es producto de este libro en parte estoy hablando de la segunda parte de los diarios de Tolstoy la primera vez que leí este libro lo presté en la universidad lo leí y los pensamientos de Tolstoy me abrieron muchísimo la cabeza conocí la figura un poco contradictoria pero muy compleja que es Tolstoy así que en ese entonces me lo leí fue magnífico y quedé con muchas ganas de leer el primero que leí y del cual hablé por acá varias veces de hecho este libro entonces lo quiero volver a leer además porque es de acantilado en una edición muy bonita traducida por Selma Ansira la traductora de Tolstoy al español más importante del momento aquí están todos los libros definitivamente qué librazos cuando hice en mi Instagram una historia mostrándoles que me había llegado el paquete muchos de ustedes me preguntaron y quisieron saber qué libros había estos son también hice un reel para que adivinaran cuánta plata había ahorrado así que miren a ver con cuántos se acercaron yo realmente creí que iba a estar un poco más cercano a los gastos que tuve pero bueno ya sé qué voy a hacer con la plata que me sobró y es algo muy interesante que les va a gustar y les voy a dejar eso en el comentario ahí abajo entonces vaya miren cuéntenme ahí en los comentarios qué les parecieron los libros cuáles se han leído cuáles ahora tienen muchas ganas de leer y por supuesto también qué opinan de esto de ahorrar de planear para los libros espero que esta idea de la alcancía haya resonado con ustedes que la practiquen porque muchachos lectores queridos seguidores realmente así se logran las cosas en la vida los éxitos vienen así haciendo un plan ejecutándolo y teniendo mucha paciencia no olviden entonces también ahí votar por la próxima lectura al club de lectura estante mi club de lectura ahí está el link para que se suscriban por supuesto suscríbanse al canal para que se enteren cuando lea estos libros y cuando hable de ellos y por supuesto les voy a dejar acá un video que sé que les va a gustar nos vemos en el próximo video buena lectura chao chau 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 chau